Es difícil a veces. En todos lados siempre te coquetean, aunque yo esté ahí. Y todos son más altos. ¿Por qué todos son más altos? Escucha, esto está en mi cabeza. Es mi problema, no tuyo. Leonard, ¿por qué siempre haces esto? Escúchame, yo estoy contigo y sabes que te amo. Así que puedes relajarte porque me estás volviendo loca. ¿Es la primera vez que dices que me amas? Sí. ¿Debo fingir que no es algo importante? Eso es exacto lo que harás porque vas a hacerme llorar y... Ambos sabemos que si yo lloro, tú lloras. Tienes razón, vete. Adiós. Tienes razón, vete. Tienes razón, vete. Tienes razón, vete.